Yo creo que es también de razón hacer ese pequeño homenaje a la labor que llevan a cabo todos los días, la dedicación tan fuerte que desarrollan con tanta ilusión y con tanto esfuerzo, que al final quitan tiempo de sus familias, de sus hobbies, para entregarse en cuerpo y alma al servicio de todos los conciudadanos. Por lo tanto, aunque el mayor reconocimiento para ellos es la satisfacción que tienen de poder ayudar, yo creo que también es de justicia hacerlo ese reconocimiento público y demostrar que la sociedad también les devuelve esa gratitud y se pone a su disposición para ayudarles a desarrollar esa labor con las mejores garantías. Ayudamos a discapacitados intelectuales, yo los llamo capacitados especiales, a incluirse dentro de la sociedad y a opciones de ocio, incluso en social básicamente. Realmente los voluntarios lo hacemos porque queremos, es una colaboración desinteresada, pero siempre te enorgullece que te reconozcan esta labor que creemos que contribuye a hacer Deleganes una ciudad mejor, con la ayuda de todos. Yo creo que nos reconocen todos los días porque dándonos medios, dándonos material, dándonos ropa, dándonos todo, pues ya no lo están reconociendo. Pero bueno, siempre gusta que nos den una plaquita o que te digan qué bueno eres, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta que le digan en la espalda, oye, machote, qué bien lo haces. Es un honor para mí recoger esta distinción en representación de todos los voluntarios de Cruz Roja Española en Leganes y nos sentimos muy orgullosos, desde luego. Esto nos sirve para cargarnos las pilas y seguir trabajando y seguir hacia adelante, que es mucho el trabajo que hay. Nuestra asociación solo es de voluntarios, no tenemos personas a las que atender dentro de nuestra asociación. Nosotros lo que hacemos es fundamentalmente colaborar con otras asociaciones, prestarles voluntarios, participar con ellos en programas, y a su vez estamos también recibiendo, incluso de otras asociaciones estamos recibiendo voluntarios, estamos intercambiando trabajos entre ambos, ¿no? Que sí es cierto que cada vez hay más personas sensibilizadas con los problemas, que acuden y que plantean la posibilidad de colaborar, y nosotros acogemos a todos, es verdad que también les formamos, porque voluntario puede ser cualquiera, pero también hay que hacer bien el trabajo y con el espíritu que vivimos en Cáritas. Están un poquillo abandonados algunos centros, hay centros que están un poquillo dejados de la mano, hay otros que no, que están muy bien, pero hay algunos que sí. Parece ser que este año van a solucionarlo, porque hay un centro en Rigoberta que está abandonado. Entonces, bueno, espero que este año lo solucione. Yo es que estoy en dos centros, dando clase de Tai Chi, yo estoy en el Gregorio Marañón y en el Rigoberta. Entonces, claro, conozco los dos y yo sé que hay mucha diferencia. Siempre hay que agradecer la labor que hacen a todas las entidades de voluntariado, en este caso a las siete que se han reconocido, que han sido, bueno, pues, dadas este premio, este reconocimiento público. Y yo creo que las administraciones tenemos un papel fundamental, no solamente es el fomento y la promoción del voluntariado, sino algo que también ellos necesitan, que es darles las gracias de una forma pública. El voluntario no pide nada a cambio, pero nosotros como administraciones siempre tenemos que estar al lado suyo con esas palabras de gratitud. Sinceramente al principio fue un poco egoísta de aquello de sentirse uno mejor. Bueno, lo que digo siempre, estás un poco frustrado en una etapa de tu vida, te crees que todo va mal y de repente te topas con personas especiales que te hacen ver que la vida es mucho más que ganar dinero y más que, bueno, que las cosas banales y materiales del día a día. El voluntariado no puede pedir. El voluntariado trabaja, 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 trabaja y después ya pide.